Impresionante Impresionante Enchiladas de pollo Hola amigos, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a otro video Hace muchísimo calor, mucho sol No se preocupen que aquí tengo mi tapabocas Hoy estoy con mi amiga Otra vez, Min Vente para acá, vente para acá Hola Hola amigos Nuestro restaurante mexicano Favorito, favorito, Kim's Tacos Cerraron Y desde entonces estamos muy, muy tristes Y decidimos ir en una aventura A buscar restaurantes mexicanos En Corea Para ver qué tan buenos son Así que escogimos 5 restaurantes Para ir y hoy vamos a ir a 2 Llegamos a nuestro primer restaurante Que se llama Trata Se llama Tratar Y esté en un lugar que se llama Konde Konde es una universidad aquí en Corea Vamos a ir a Tratar Y a Oaxaca hoy Estos sí sonan muy mexicanos Pero vamos a ver Y vamos a entrar Este restaurante tiene tacos Ensaladas, fajitas, enchiladas, burros Burros Burritos Burritos Hot dogs O sea, super random O sea, no creo que es super, super mexicano auténtico Ordenamos un taco de terres Y unas enchiladas de pollo No he tenido unas enchiladas muy buenas O sea, super mexicanas aquí en Corea Pero vamos a ver Salud Salud Aquí tenemos las enchiladas Llega con frijol aquí Y arroz Y le pedimos mucho cilantro Nunca he visto frijoles aquí en Corea No Nunca Pero los tacos Como que no Se ven como Tacos de Taco Bell Como la tortilla Ajá Y tienen como Esta salsa Esta salsa Ajá De mayonesa De crema Parece más coreano Y este mucho más mexicano Arroz Este es el arroz Que es tipo arroz más asiático Porque es más pegajoso Pero sabe muy bien Pero sabe muy bien Si trataron de hacerlo como mexicano Con la salsa Un frijol Wow Nunca he comido frijol en Corea Aquí en un restaurante mexicano ¿Verdad? No lo tienen Sirven sin frijoles No creo Casi no Impresionante Impresionante La salsa esta deli Chiladas de pollo Te juro la salsa Salsa verde Si como que si lo conoce muy bien También la cremita Con el cilantro Y las cebollas Y el pollo Creo que si Deberían de haber conocido un mexicano Para conocer enchiladas así Porque nunca he visto un enchilado Con salsa verde así Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo se llama? Muy bien tratada Muy bien Es difícil de conseguir Salsa así en Super Supermercado Supermercado No hay No hay Las enchiladas Muy bien Me encantaron Hay que tratar Los tacos De fe Como que los tacos si son muy coreanos Pica un poco adentro Y la salsa creo que es lo que hace muy coreano Está rico No es como mexicano Mexicano Si está rico Está muy grande Provecho Bueno ya acabamos de comer En Tratar ¿Qué pensaste de la comida? Estuvo muy bueno Más de lo que pensé Las enchiladas Si estaban muy 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 buenas También estaba barato De lo que pensamos Todos los restaurantes mexicanos Aquí en Corea Son muy caros No sé por qué No entiendo por qué Porque no tienen los ingredientes Aquí tal vez Como los chiles No tal vez Demasiado Demasiado Las enchiladas 5-5 Los tacos no estaban No eran más como Taco Bell coreanos Como un wrap Ajá Era como más un wrap Sí un kebab Fue como un kebab Pero sí estaba muy rico Vamos a ir al siguiente El restaurante mexicano Se llama Oaxaca Bueno después de comer Y la cervecita que nos tomamos Estamos muy cansadas Tenemos que comprar un café Pero ya tomamos un poquito Y estamos Estamos bien otra vez Estamos en crack Y ahora tenemos que ir a comer otra vez Pero sí podemos ¿no? Sí Sí Sí, aún sí podemos Vamos a ir a Oaxaca Campeonas Campeonas Champions Oaxaca, México Tamales oaxaqueños No quisiera que tengan tamales Queríamos ir a este después Porque pensamos que este restaurante Oaxaca Va a tener mejor comida Pero quién sabe Vamos a ver Tal vez tiene kebabs otra vez Mis kebabs mexicanos Kebabs coreanos Kebabs coreanos Mexicorianos Ya llegamos al segundo restaurante Oaxaca Está literal en el medio de nada Aquí en Corea los aguacates son súper caros Y por eso quedan muy poquito Es medio Literal Es medio aguacate Este es taco al pastor O sea, sí está muy rico Pero no creo que esto es taco al pastor Para nada No sabemos qué salsa es esto La carne No está muy rico Ya acabamos de comer en Oaxaca Y creo que fue uno de los peores restaurantes O sea, adentro del restaurante sí parecía súper mexicano Como trataron de decorar ese lugar súper mexicano Pero la comida no Decían que era tacos al pastor Y no eran tacos al pastor Los otros tacos Nada más literal parecían kebabs No hacen nada en la casa Todos se compran Las tortillas La salsa Ajá, todo fue comprado O sea, lo puedes encontrar en el supermercado Y lo puedes hacer igual en tu casa Y sería lo mismo que el restaurante Y no está tan barato Pero bueno, eso fue Literal le daría un 2 de 5 estrellas No me gustó Para nada 1.5 1.5 ¿Regresarías? No Para nada Para nada Pero bueno Hoy acabamos con dos restaurantes Y los veremos otro día Cuando vayamos al siguiente Adiós Hoy vamos a ir a nuestro tercer restaurante Y este restaurante se llama Villa Guerrero Vamos a ir con mi amiga Min Ahorita Yo nunca he ido a este restaurante Villa Guerrero Pero he escuchado muchas cosas buenas Y a mi hermana le encanta Así que vamos a ir Vamos a probar comida Vamos a ver qué onda Y los veré después cuando llegue ahí con mi amiga Y ya Ya llegamos a Villa Guerrero Y así se aparece afuera Este es el menú Tienen tacos Chorizo Este es chorizo Y este es el taco Carnitas ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Dada! ¡Oh my God! Y aquí también hacen sus tortillas El chorizo El chorizo y todo No Es chorizo Nunca he visto un menú tan auténtico en Corea Y tan simple así Así, súper simple Parece uno de los restaurantes que puedes ver en las calles de México Nada más que destacar O como tacos de calle Ajá, tacos de calle Está muy rico Me gustó tanto que ordenamos uno más Yo, a mí me gustó más el chorizo Así que pedí un chorizo más Y mi amiga Y mi amiga pidió nomás de las carnitas Me encantó Creo que este es mi lugar favorito Por ahora Nos falta dos más Dos restaurantes Pero a ver ¿Te gustó tu taco? Sí Acabamos de comer En... Acabamos de comer en Villa Guerrero ¿Te gustó? Sí, me encantó Sí, fue uno de mis favoritos De los tres que fuimos Sus tacos fueron muy auténticos Nada más que son más caros Sí había mucho más carne De lo normal Puedes saber que en Corea En los restaurantes mexicanos Que hacen sus propias tortillas Esos sí son los que Conocen la comida mexicana mejor Y le ponen cilantro No le ponen salsa rara Como de mayonesa O crema Pero nos gustó mucho Y estoy muy feliz Que encontramos un restaurante Que nos gustó, ¿verdad? Y también tenían como tacos de lengua Ajá Y más No de tripas Pero... Nada más que yo nunca he comido Tacos de lengua Tampoco Así que no lo traté Pero es como muy... A ver si otro día venimos Y comemos uno de lengua Depresión... ¡Pájaro! Pinche pájaro ¿Qué? Puta pájaro de mierda Puta pájaro de mierda Es que estamos viendo el IT Y nos encanta el acento de español Español Que así hablan Los tíos de España Hablan así Hostia ¿Los veis? Pero bueno, sí 5 de 5 Me encantó Auténtesis Auténtesis Autenticidad Ey Ah, vaya tía Autent... Tía, es que no sabes hablar español o qué Autenticidad Hostia, tía Hostia Autent... Autenticidad Autenticidad 5 de 5 Me encantó Que adentro del restaurante Ponían música Super latina Reggaetón Pero bueno Eso fue... ¿Qué iba a decir? Eso fue el restaurante de hoy Vamos a ir a dos más Para este video Así que los veremos después Para el siguiente Adiós Bye tíos Bye tíos Dicen chao Chao Chao, tíos Hostia Tienen horchata Es mi primera vez que veo horchata aquí en Corea Hay que probarlos Chao, tíos 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 Gracias por ver el video.